muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con Digimon Sirvite vamos a seguir con esta aventura jrpg pero que a la vez novela gráfica en fin vamos a ver cómo va evolucionando vamos a ir viendo un poco todo el suelo está desmoronado a mi alrededor pero ninguno de mis amigos está por aquí debería buscar en otra parte no veo a nadie por aquí tal vez encuentre sus rastros y mire a otro lugar debería buscar en otra parte no está aquí que alivioso quiere decir que no le pilló ningún desprendimiento debería buscar en otra parte vale me toca irme a otra parte de la aventura supuestamente no 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 oigo ruido de antes es uno de esos monstruos de roca o no mirad aquí tengo que salir por patas quiero pelear tío vale creo que ya me siguen parece que ha vuelto el santuario no hay nadie esto está desierto eh minoru a hoy hay alguien ahí no responde nadie donde narices o tal vez puede llamar a alguno por teléfono llamar a minoru no tengo cobertura maldita sea el móvil no me vale para nada que se acabo de mover algo a tío ahí hay algo el monstruo de roca otra vez el sonido a desaparecido no parece que esté intentando atacarme a lo que sea acercarme con cuidado el no saber que ocurrirá me pone de los nervios tendré a acercarme procurar en espantarlo eh se ha ido botón de narices alivio se está moviendo por ahí parece que hay algo no veo nada pero ahí hay algo verdad se me recuerda la última vez y directo fuera no puedo verlo pero sé que está ahí tal vez sabré que es Shiro Togo estoy un poco asustado pero tengo que comprobarlo cuidado a ver eh no hay nada espera en la IBA hay una especie de rastro se acabó en cuanto me acerqué hay una manera de comprobarlo sin acercarme cierto detecto una presencia con la cámara de móvil ¿por qué no saco una foto? vale intentaré ala que ha sido eso ha sido un solo momento pero he visto sin duda me ayudará a verlo aun así no checaré si me ataco otra cosa de nuevo no conseguiré nada si me quedé aquí sentado miraré por la cámara a ver que encuentro no como era la cámara vale R2 como se hacía nada por aquí eh ahí hay algo y si está claro que ahí hay algo tío ¿qué nariz es eso? ¿una especie de criatura? no parece ser la cosa rocosa de antes espero que este sea menos violento oh se ha ido no me digas que planea atacarme desde las sombras miraré en otro sitio con la cámara hay otro hay otro me encontré ese bicho delante está ahí no hay ninguna duda ¿qué hago? no parece hostil pero se pira vaya ese parece iránudo es de pies ligero al menos creo que tiene pies miraré en otro sitio con la cámara no puede estar ahí tío no puede estar ahí tío ¿qué hay otra cosa? habla fuera atrás maldito nunca había visto algo así ¿qué diablos eso? ya en serio ¿de qué va esta cosa? no soy una cosa soy Coromon te he estado esperando colega del alma te he estado esperando colega del alma Coromon lo siento pero me molesta que me llames colega soy Takuma ¿vale? en fin ¿podrías alejarte un segundo? ¿te llamas Takuma? encantada conocerte Takuma eso no responde a mi pregunta no me es importante que eso ¿a qué te refieres? ¿me esperabas a mí? sí durante años he pasado mucho tiempo colega ¿por qué? ¿cómo? es sencillo verás anda ¿por qué te estaba esperando? criatura más rara ¿me entiendes? pero esto no es una conversación normal en fin no parece que quiera hacerme daño creo justo lo que yo iba a preguntar ¿está claro que eres humano? y eso es lo que yo soy ¿un humano? ¿y uno bastante joven? ¿un humano joven? creo que lo he visto uno tiene unas pintas raras ¿no te parece? en fin me alegro de haberte conocido se tiene un deseo intenso llevo esperando una eternidad ¿un deseo? ¿a qué te refieres? en fin eres perfecto para mí parece que he estado esperando una eternidad ¿a qué te refieres? no lo pillo escucha era coromon no deja de tratarme como un niño ¿vale? ya estoy en la eso ¿la eso? ¿qué es eso de lo que hablas? pues significa que soy adulto los adultos son más bajitos de lo que quería la cuestión es que no soy un niño ¿y por qué no? parece bastante inmaduro si no ¿por qué te molesta cualquier tontería? cállate ya está bien déjame en paz ha esperado Kuma lo primero lo primero tengo que quitarme de ese bicho de encima intentaré alejarme del santuario uff vale creo que finalmente he perdido la cabeza pero ¿qué era esa cosa? nunca había visto algo así pero lo más raro es que no tenía ningún miedo era tan pequeño y hablaba como un niño además era muy simpático porras el hecho de que la verdad ya es raro de por sí ¿no? puede que sea sonámbulo o algo así a lo mejor tengo que seguir buscando pero ¿qué? algo se está moviendo la hierba ya está ahí el bicho madre mía es el monstruo de roca que nos ha tocado antes no puedo creer que hubiera uno aquí no puedo escapar está demasiado cerca consejo objetos clave objetos necesarios ¿qué debería hacer? quedarme y pelear quedarme y pelear basta ya parece ser algo malento así que si tengo cuidado tal vez pueda ala ha venido directo hacia mí ouch pero ¿qué haces? ¿será? parece que van a vestirme de nuevo corre se parece a cromón ese bicho va por ti rápido osada ahí hielo en mis piernas intentaré a distraerle para que puedas escapar allá voy ah guau si que eres débil muy débil es porque tendría que seguir corriendo pero tengo que protegerte Takuma no sirve de nada esto no va a salir bien coromón acabará en problemas y esto sigue así no puedo creer que esa rosita está regalando su vida para protegerme pero sé que no puedo escapar y dejar que se enfrente así a la muerte pero ¿qué? hay que atacar ¿no? no lo sé probaré con una piedra ¿qué te parece esto? eh tú por aquí si eso es es a mí a quien quieres vete cromón al menos uno de nosotros tiene que escapar por supuesto que no no voy a dejarte atrás Takuma pues ya somos dos ¿no? o ¿ahora que lo dices? ja ¿cómo puedo estar riéndome en una situación como esta? ¿qué te puedo decir? de repente siento que puedo hacerlo revolucionar voy a hacerlo Takuma ¿cómo? ¿a qué te refieres? voy a Takuma te dije que te protegería yo eso pienso hacer coromón evoluciona en y evoluciona del tirón en la primera pelea tío yo pensaba que esta era la primera la primera la primera la primera evolución Agumon yo pensaba que era la primera evolución tío hostia vaya 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 paranoia me acabo de llevar ahora mismo tío mi monca ha derrotado derrotado como muere cada combate tiene su propia condiciones de victoria y derrota también puedes ajustar la dificultad del combate si no consigues ganar un combate puedes probar a cambiar la dificultad vamos tío este es el combate crucial así que te vendría bien ir con cuidado la defensa es un aspecto importante en el combate pues defenderte acaba el turno sin atacar ni ser objeto a defenderte el ataque frontal daña a la mitad no afecta a los ataques desde otras posiciones pero que defenderte en esta situación elige terminar turno vale termina el turno vale termina el turno defiende directamente vale él se acerca y ahora yo le voy a intentar atacar por detrás dependencia contra la habilidad de la amiga reduce su daño a la mitad vale esto es lo enormemente daño que recibe también hace que el oponente gaste ph como el enemigo atacado en este turno no puede defenderte aprovecha la oportunidad una habilidad ahora que el enemigo está indefenso elige un comando a atacar y luego selecciona llama bebe a la lista de las habilidades que le heizado great bueno tengo que tener en mente el ataque y la defensa en turnos Vale, terminamos turno, hacia delante Damos la taladra de nuevo, puño roca Me voy a arriesgar, voy a atacar otro Y yo creo que es la TPH Victoria, vale, bastante fácil el primer combatito Vale, subo el stat Nuevo nivel 4, cristal de potencia Increíble, ha derrotado a ese monstruo ¿Y qué va a ser un suspecto? Es el mismo Coromon delante, ¿verdad? Obtendré varios objetos y equipos a medida que explore y ganes recompensas en combate Los objetos equipables pueden mejorar tus capacidades y otorgarle las habilidades Parece que hay que meter donde los equipables Puedes equipártelo ahora Pulsación para abrir el menú de opciones Abre esta pantalla Aquí se muestra la habilidad y el equipo Más su nivel de evolución Pulsan aquí para ver la información más detallada del monstruo Vale, R1, L1 para cambiar categoría Equipo, vale Cambiar, cristal de potencia Vale, y aquí voy a poder elegir el tipo de evolución Imagino, ¿no? ¿Y qué pasa? Vale Atributos de estos campos de bloqueada en el menú ¡Uy, he ganado gracias a ti, Tacoma! Has luchado como un campeón, Coromon Creí que estabas loco por enfrentarte a este bicho Pero te lo has ganado No es Coromon, bobo Ahora soy Agumon ¿Agumon? Creí que había dicho Coromon Y antes era Coromon Pero ahora soy Agumon No lo entiendo Pero bueno Me ha salvado el pellejo Te debo una Yo te debo mucho más, Tacoma Me ha sacado de lío Y solo he podido evolucionar gracias a ti ¿Gracias a mí? Pero si yo no he hecho nada Eso no es verdad No puedo explicarlo Pero cuando estoy contigo Siento que mi poder aumenta Muchas gracias, Tacoma ¿A qué te refieres? ¿A eso es lo que te ha hecho transformarte? ¿En serio? ¿Qué narices pasa aquí? Ni idea Vale, tiene sentido Supongo que es mi culpa por haberte preguntado primero Ah, eres demasiado bueno Me he dicho para que parezca bueno Wow, todos van a alocinar cuando te vean ¿Todos? Es verdad Tengo que ir a buscarlo ¿Todos? ¿A quién te refieres? A todos mis amigos Verás, acabamos en el santuario Tras una serie de sucesos Nos habíamos reunido todos Pero volvimos a separarnos A causa de un desprendimiento ¿En serio? Y no están por aquí Quizá hayan vuelto al colegio Bueno, lo primero es lo primero Tengo que conseguir regresar al colegio Pero no tengo ni idea De en qué lugar del bosque estoy La niblia no ayuda, claro ¿Eh? No entres en la niblia, Tacoma ¿La niblia? No me he dado cuenta hasta ahora Pero creo que es más espesa No es que quiera Incluso sin ella Tendría problemas para saber dónde estoy Si esa cosa rara vuelve a atacarnos otra vez No acabará bien Para nosotros De todas formas Es por la que nos ataque de nuevo Es difícil saberlo Ay, Agumon ¿Ese monstruo de roca ¿Es amigo tuyo o qué? ¿Es la primera vez que veo algo así? ¿Sabes lo de la naturaleza del Kemonogami? ¿Amigo? Para nada Nunca sería un amigo de alguien que ha Casi o traición No me refería a un amigo de verdad Solo Para empezar Yo nunca toleraría a niños Como hacen ellos Lo único que quiero saber Es si estoy relacionado de algún modo Eso es todo ¿Verdad a ellos? No me digas que hay otros por ahí Aparte de ese bicho de roca Sí, muchísimos Grandes, fuertes Otros que vuelan Rápido, suave, de todo También los hay buenos Y los hay malos Por supuesto Muchísimos, dice Me está empezando a doler a la cabeza Hay un montón de cosas Como esa ahí fuera Es la primera vez que oigo hablar de esto Y sin duda Es la primera vez que lo veo Y encima Hay de varios tipos ¿Qué locura? ¿Habrá ocurrido algo en el santuario Que en el monogami? ¿Puede que hayamos Roto por accidente Algún tipo de sello de lugar? Eso podría haber liberado A esas extrañas criaturas En el mundo ¿Verdad? No me recuerda Que Mew Dijo algo sobre Un castigo divino No puede ser Que esa niña Solo tiene un sentido De humor extraño Aun así No me siento raro Con esta cosa criatura Que habla Es casi como Si conociéramos A este pequeño Ajo desde hace mucho tiempo La que ya me había enfrentado A la cabeza ¿Qué te pasa Takuma? Bueno Me estaba preguntando ¿Qué hacer? El santuario No debe de estar Muy lejos de aquí Dudo que este monstruo de roca Haya atacado A todos los monstruos del grupo Alguno de mis amigos Podría seguir por aquí Yo no llamaría monstruo Esa de roca Por ejemplo El Gaksumon Gaksumon Así que todos tenemos nombre Entiendo Un momento Jurería que He oído una historia parecida Antes Ah si Ese profesor mencionó Un nombre Cuando celebrábamos En el mural de santuario Así que resulta Que estos bichos Son los que monogamian En realidad Veamos Creo que deberíamos Volver al colegio De momento Quiero buscar a mis amigos Por el camino ¿Te importaría ayudar a un magumon? Y estoy contigo Takuma Muy bien Vamos Ah Eso que acabamos de oír ¿Era un rugido? Si Parecía un humano El sonido viene de por allí Esa voz juraría que era a Minoru En el santuario Vale vamos Y Empecé a correr por el instinto Cuando oí a gritar a Minoru No me había parecido Pensar definitivamente En la situación En la que nos encontraba En la mitad de esa escritura Llamada a un mon Y en lugar en el que había llegado ¿Quién iba a pensar Que pasaría esto En una aventura Con nuestras vidas en juego? No me lo había imaginado Ni aunque lo hubiera intentado Ok Hemos hecho una primera peleita Para mí Vale Empezaría ahora el capítulo 1 Vale Minoru Ay no 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 ¿En serio? ¿Por qué ahí se me persigue Ese monstruo de roca? Uff Espera Minoru No puedo Espera Aoy Uff Yo ni siquiera puedo correr más Ese bicho no nos va a dar Ninguna tregua Como nos pille Saremos en peligro Tenemos que correr rápido He visto lo que puede hacer ¿No? No podremos escapar No podemos Escaparnos fácilmente Si nos pilla Pero no puedo moverme Deberíamos Escondernos en algún sitio Y esperar a que nos ayuden Dándonos con el mandor No creo que quieren ir al santuario Ahí está el monstruo de roca El santuario pequeño Podríamos escondernos allí Vamos Aoytan Móvete De acuerdo ¿No? ¿Ese sonido? Ahí está otra vez Pero ahora con Agumon Pues es diferente Ah está aquí Ah Malición Vamos Adelante Minoru ¿Qué haces? Yo me encargo de este zapenco Sigue tú No Es demasiado peligroso ¿Quién sabe? Tal vez pueda yo serlo con este bicho Seré un héroe No No lo hagas Ahora aparecen ya La elección que nos hacen ellos A nosotros A nosotros A yo Aquí estoy Aléjate de esos niños ¿Ah? ¿Ahora hay bichos de esos? No permitiremos que sigas Comentiendo fechorías Sin vergüenza Os protegeré Tenedlo por seguro No temáis Pues ahora estáis a salvo ¿No puedo más con esto? ¿A dónde vas Minoru? ¿No se vas corriendo tú solo? Toca la pelea ahora con Con los otros ¿No? Uff ¿No hay nadie por aquí? ¿Dónde está Minoru? ¿Esa voz de Minoru? Seguro ¿Dónde Narice está? No, aléjate Porque tienes que ser otra vez ¿Otra vez? Responde Minoru Takuma Puedo sentirse cerca de Goxumon El bichero que de antes Por allí En esa dirección Eso está cerca del santuario Vale, vamos a repetir para Yagomon Espérate Kuma Siento que ahora hay un montón de Goxumon ¿Qué? Maldita sea Aún así No podemos dejar a Minoru Que se arregle solo Vamos Ahora aprovecho Takuma Déjamela a mí Fuera atrás, maldito Mirad ahí Kozumon está atacando a Minoru ¿Qué hacemos Takuma? Salvar a Minoru Cojones Si eso mismo digo yo Takuma Por supuesto No puedo dejar a mi amigo Que se enfrente solo a esos bichos Demasiado peligroso Y de frente contra esos bichos Rocoso Esperemos el momento adecuado para rayos Acaba de aparecer otro más Ya ¿Tú? ¿Estás bien Minoru? ¿Lo has salvado? Lo conozco Es Parcomon Es uno de los buenos ¿Ahora me crees? Te dije que era otro enemigo Vale, vale Siento que dudaba de ti Ayúdame por favor Entiendo Si sos lo que quieres mi ayuda Pues la tendrás Menudo de combate En un combate Puedes abrir el menudo de combate Cualquier momento Excepto durante animaciones Como la de los movimientos Ataques Vale Ya veo ese que aparece aquí En nuestro lado Te lo dije Falcomon es uno de los buenos Ya Pero no creo que sea rival Para el próximo ¿Puedo durarme la lucha Takuma? Si No podremos esperar aquí Que el de brazos cruzados Ayúdalo Pues ayúdalo por favor Vamos a ver Todos los enemigos caen Todos son aniquilados Vale Falcomon no puede con estos Solo apóyalo con Agumon Será mejor que vayas con cuidado Hasta que Agumon llegue Elige terminar turno Vale Si Defendemos Movete hasta el cuadro De la paralela De la casilla Vale Hay un enemigo en la zona de ataque Golpea primero Con una habilidad Elige el comando de atacar Y luego selecciona Llama a bebé Vale Llama a bebé Si Mola Mola bebé Hola Parece que ha venido como a mí A ayudarte Durante el combate Tendrá aliado a ayudarte Se llama refuerzo de combate Pueden ofrecer esfuerzo De tres formas Ataque en equipo Árimos Y apoyo Ataque en el pico Ataque adicional Alejan en el enemigo común Ambos deberéis estar adyacentes Vale Animar es cuando alientas A un enemigo Aumentará su poder de ataque Apoyar un enemigo Y lo devuelve A una cierta cantidad Vale La probabilidad Es que suceda El esfuerzo de combate Depende de la distancia Y la afinidad Lo efecto de que Obra el afil te dan ventaja En combate Así que mantente cerca Tú las aliado Vale Tu afinidad cambia Según las elecciones Durante la historia Y puede ser crucial A la lucha Vale Ahí pone Assistant Madre mía El Baby Flame ¿Por qué no deja de escapar Ataque me apoyan esto? Pueden ayudar mucho Vamos a ver Hablar También puedes ver Qué refuerzo Consigue cada personaje Otro lado diferente A veces puede hablar Con los enemigos Pero parece que este Se niega Tal vez a la próxima Ahora animo a Agumon Y elija Agumon en la lista Vamos Agumon Sí El ánimo de Agumon Dado fuerza a Agumon Los refuerzos duran Varios turnos Pero solo un personaje Puede animar por turno El apoyo de un amigo Puede marcar una gran diferencia A cambio de un rumbo Del combate Luchar en el momento preciso Seguro que acabas Incluso en los enemigos Más poderosos Ahora que Agumon Ha aumentado su poder Es hora de machacar al enemigo Perfecto Defiende Me ha puesto a Falcomon Me permitiré que te pongas Vale Pero Falcomon Termina turno Defiende Vamos a dejar que avance él Y ahora sí Vamos a atacarle ya Por el tal Le quitará bastante ¿No? Vale Re vinta Chaval Victoria Nice Easy Vale Sube de nivel El Agumon Tiritas Para jugarse Vale 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 Tío Me ha sacado un buen lío Takuma Me topé con este Me asusté Y eché a correr Luego apareció ese Mini Golem Intenta avisarte Sobre Oxumon Pero una vez de eso Saliste corriendo Oh Ya te he pedido perdón Vaya Minoru Ya se lleva muy bien con él Nosotros también Nos hemos hecho amigos Enseguida ¿A que sí Takuma? Yo no diría que Enseguida Vale Ahora en serio Takuma ¿Qué hay que son estos bichos? Eso es justo lo que quiero saber Pero están en nuestra parte Eso seguro Sí Estamos de nuestra parte Lo has visto con tus propios ojos ¿No cómo nos han protegido? Bueno sí Creo que lo he visto Creo que ya he hablado de eso Varias veces Lo único que sé Es que nos atacan Estas extrañas criaturas En este bosque tan raro Me alegro de haber encontrado Alguien más Venga Vamos a ayudar a Aoi Y al resto Vale Ahora toca la peda con Aoi ¿Eh? Un problema Minoru Bueno es que Antes estaba con Aoi Pero Falcón me asustó Y salí corriendo Y dejé atrás Aoi ¿Qué? ¿La dejaste atrás? Me asusté mucho Lo siento Esto pinta mal ¿Por dónde está? Deberíamos de haber otra monstra Aparte de el oxenón No mucho Pero sí que siento varios Tenemos que buscarla ahora No está por aquí Deberíamos ir a mirar otra parte Sí, vamos Takuma Minoru ¿La voz? Se está acercando Viene de la dirección Del santuario Puede ser Es ella Es Aoi 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 Menos mal Aquí está Minoru También Takuma Aoi ¿Eres tú? Vale a ver que estás a salvo Parece que me has encontrado aquí en Buscao Ah sí, sí Muy bien Oh, hacia dónde se diste corriendo Minoru Estaba preocupadísima por ti Sí, respecto a eso Pues esto lo siento mucho ¿Vale? No volveré a parecer tan malo Tico delante de ti Iré corriendo a saber temprano No volveré a ser un héroe No vuelvas a darme motivo Para que me preocupe ¿Vale? Minoru se le ha de pelear a Aoi Dani salva Ya vuelve a ser tan bromista Como siempre Parece que si este es un hermanero De que Aoi Parezca más molesta que enfadada No me tengo que pedir perdón ¿Cómo te atreves a ser Y corriendo de abandonar a una dama? No creo que te vas a ligar tan fácilmente Ay ¿Pero qué le pasa a estar a la cuaja, peluca? Hay otro momento Esto parece... Estos tranquilos Los dos No os preocupéis No tengáis miedo de ella ¿Seguro? Parece que está a punto de darme un mordisco en el culo ¿Quién mordería a un trasero tan apestoso? Esto parece que el churrito me ha salvado Cuando una de esas cosas se iba a lanzar sobre mí Y voy a proteger a Aoi Parece más un monstruo monchucho ¿He visto alguna vez un perro de habla? Parece algo que... Como poco debería llamarte la atención Aoi No te preocupes Labramon es buena Nos conocemos desde siempre ¿Eso es un bebé dinosaurio? Soy Agumon Encantado de conocerte Aoi Y yo soy Farcomon Es un placer conocerte Encantado de conoceros Y tú te llamas Labramon, ¿verdad? Sí, eso es Aoi Encantado de conoceros a todos Ah no, estás herida En utilizar herida Aoi y a tu compañero de la realidad de Labramon Ya se han hecho muy amigas ¿Qué diferencia en el parco de Minoru? Yo pensaba que siempre me entendía la calma Voy a hablar con Aoi Oye, Aoi, ¿qué te pasa después de separarnos? Bueno, te acabo la otra vez Tiene la cachorrita de Labramon Quiso salvarme Por eso resulto herida No pasa nada Este ralgoño no tiene importancia Te preocupas demasiado, David Y la tiene Tenemos que curarte Necesitamos un botiquín Claro, un botiquín Eso significa que tenemos que regresar al colegio Pero no tengo ni idea de dónde estamos El hecho es que Santura está cerca Significa que podemos ir andando al colegio Regresemos antes de que se ponga el sol Oye, ¿seguro que esto estaba aquí antes? El terreno me pareció totalmente distinto ¿En serio? ¿Tú crees? No es por el turno que atravesamos antes Y esto es que no parece nada de cómo se suponía que sería Este sitio antes del campamento Esto no parece buena noticia Por la duda que podamos regresar al colegio en este caso Oye, ¿cómo? ¿Y tú? ¿Conocéis bien esta zona? Por supuesto Pregunto a lo que quiero saber ¿Cómo volvemos al colegio? ¿Eso se come? No, es como un edificio de dos plantas hechos de madera Los humanos pasan tiempo ahí He visto algo así ¿En serio? Sí, es un edificio viejo de madera con el espacio abierto amplio El patio, tiene que ser eso ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde estaba? Algumon Creo que yo conozco la población Oye, ¿quiere? Gracias, te lo dejo a ti Falcomon vuela y busca el colegio, bro Aquí está Ah, por fin se ve Sí, exacto Parece que nuestras conjeturas eran correctas Yuju, ya falta poco ¿Qué tal tu pata, labramón? Gracias Estoy bien, te lo juro Parece que hemos vuelto Más vale que nos demos prisa en llegar antes de que anochezca ¿Sabes? No lo pillo ¿Qué es lo que no pillas? A hoy He ido mirando mi móvil varias veces según veníamos Pero parece que en el cobertura en toda la zona No hay red de ni datos Ni siquiera tan cerca del colegio Tienes razón Y el GPS en John Mapa Jolín No funciona ni la de la brújula Lo mismo digo El trasto este que se ha quedado Un poco más que una cámara ¿Os lo habéis dado cuenta? No hemos pasado por el túnel para volver aquí Es verdad Con lo de GPS no me había dado cuenta ¿Hemos venido por otro camino? Pero eso lo hace más raro aún El camino No era tan complicado, ¿no? Veo que estoy confundido Pero Os aseguro que no hay más edificio en la zona Venga, vamos Quiero ir Te admito que es raro Pero al menos estamos todos aquí ¿Entramos en la escuela? Vamos al día Bien, hemos llegado a un Tegano Shezka ¿Este es tu colegio Takuma? No exactamente Voy a un colegio distinto Este es el que hemos usado para la acampada Pero supongo que un colegio es un colegio ¿Pero que es un colegio Takuma? ¿O que es un colegio en realidad? Nunca me lo había parado a pensar ¿Cómo respondo yo ahora? Bueno, ¿qué dirá un profesor? No debería decir lo que pienso de verdad Pero este no es el mejor momento Vamos allí a estudiar Damos clases, hacemos examen y toda la pesca Clases, examenes Eso sí que puede ser desde comer Nooo Ya te daré la versión resumida más adelante, ¿vale? Ahora lo que toca es cuidar de la broma Entremos ¿Era aquí? ¿No hay una de aquí? Y eso ni siquiera es lo más raro Mirad este sitio Es como si hubiéramos entrado en una brecha temporal Mucho más pasado A ver, me refiero a mucho más futuro Sí, porque está todo destrozado ¿Crees que es un terreno de trozo de carga Mientras estábamos inconscientes? ¿También te desmayaste a Minoru? Sí, también a hoy Pero... Esto no es un sinsentido ¿Qué ha pasado? Es que ha podido suceder aquí Eso es lo que quiero saber ¿Qué es este lugar? ¿Y qué va a... ...oscurecer pronto, no? Un colegio de noche Ya bastante miedo de por sí Encima destruido Vale, ya me estás asustando Realmente Minoru No te preocupes, pues estoy contigo Sí, yo te projeteré a hoy Pero por tanto tiempo hemos estado fuera No me ha parecido más de una hora Igual que nosotros, al parecer Según el reloj de Minoru La fecha tampoco ha cambiado Aunque no pueda conectársela a la real La hora debería ser correcta Entonces... Tiene que haber pasado algo En ese breve periodo de tiempo, ¿no? Un arma de destrucción masiva Un desastre natural Algo así Entonces, ¿cómo puede ver tanta vegetación? Bien pensado No parece que haya sido destruido Más bien derruido por el tiempo A mí tengo que me pica la curiosidad Pero lo importante ahora es cubrir la broma En fin, entremos Vamos a ver qué nos dejan hacer Madre, eso que pintaban llamar por fuera Procurad no caerlos en el suelo, ¿vale? Eso sí, podría pasar fácilmente Mira dónde piensas, chicos ¿Abromón? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Todo bien, resiste, ¿vale? ¿La Bromón? ¿Estás bien? La Bromón se retó el 0-2 Parece que se está aguantando hasta ahora Voy a buscar el botiquín Seguro que hay una enfermería Empecemos por la planta baja Está con mayor botiquín Ha sido fácil encontrarlo Pero siendo una enfermería es lógico Tengo que llevar el botiquín a la Bromón Tan rápido como pueda Aguanta la Bromón que te curamos enseguida Nosotros dos algo más mal He mirado en el botiquín y Con el colegio en ruina Me ha preguntado si la medicina seguiría en buen estado Lo cierto es que la venda está limpia Y el desinfetante parece estar bien A mí me parece que está todo nuevo Que extraño, pero bueno, se puede usar Es como una brecha temporal Vale, ¿qué tal se siente con esto la Bromón? Wow, es perfecto, muchas gracias hoy Ahora vamos a ver con la ansia de felicidad Que así parece una más cuta de hoy Ah, no lo pillo Por un momento pensé que habíamos viajado en el tiempo o algo así Pero no hemos entrado en una máquina de tiempo Y ese botiquín está como nuevo Lo único que es que está por el suelo Es el edificio en sí No tiene ni pie ni cabeza No lo entiendo Espero que nos toquemos con alguien más por aquí Akuma, esto parece una pesadilla, ¿verdad? Exacto, yo me siento igual Pero no lo sabremos a no ser que despertemos Sí, aunque me duele el pellizcarme La mejilla podría seguir siendo un sueño Pero el colegio está en ruina Y luego están esas criaturas extrañas ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabéis algo vosotros? No sé, ¿qué quiere decir? ¿Este siempre ha estado así? ¿Siempre? ¿De qué están hablando? Pero es como dice Agumón Esta zona siempre ha estado así Desde el momento en el que nacimos Nacimos en este mundo No entendemos que os parecen tan tan preciosos De este sitio ¿Siempre? Pero esto es imposible El colegio estaba normal antes ¿Has de ver el mismo edificio? Si no lo es ¿Qué es este sitio? ¿Qué está pasando? Por favor, Agumón Anímate Eh, perdona de coma Ah Será la cosa de Río ¿También estará hasta aquí? Estoy seguro de que venía de la primera planta Vale Ahora haces el héroe Minoru Me voy a salir corriendo esta vez Voy a salvar a Río Genial Pues déjame ofrecerte mi ayuda Vamos Agumón Yo te protejo Gracias, la bromo Pero no te esfuerzo demasiado Que todavía estoy aquí para recuperarte Aunque la cosa es preocuparse en el aire Pero lo dejaremos para después Quizás con Concentrándome en el presente Podré instalarme en un rato ¿Vamos a Takuma? Sí Vamos a ver si hay una peleita Y si no lo dejamos ya por aquí Que tampoco quiero alargar mucho los vídeos La bromo La bromo venía de la primera planta ¿Pero dónde exactamente? ¿Por aquí Takuma? Sí Viene de una lula No hay duda Vamos Río Río Está bien No No nos acerquéis más Eh Altai ¿Qué narices es esto? Hay una oruga gigante delante de Río ¿Qué es esto? ¿Tú lo sabes a Kumón? A ese no lo conozco Pero no me parece malvado ni nada ¿Sabes? Creo que se llama Kunamón ¿Kunamón? Es verdad No parece que Kunamón esté intentando atacarlo Aun así Río parece muy asustado ¿Hola? ¿Estás bien? Creo que solo quiero jugar un rato ¡Ostras! Ahora yo también hay un monstruo de dinosaurio No soy un monstruo Soy un monstruo Soy un monstruo Es de mala educación Yo mal a un monstruo Incido ¿Hablan todos? Oye Río Agumón no te va a hacer daño Cálmate ¿Me calmen? ¿Cómo te atreves a hablar así? Será difícil convencer a Río De que venga con nosotros Mientras sigo en el pánico Tipos amigo ¿Tú lo que Takuma? Es humano Eso está claro Es patético ¿A que sí? Alivio se nota que está bien Porque voy a ser el mismo tonto de antes Y ahora el pico Escúchame Esta no es la única cosa que he visto Había un fantasma Tío Hasta he visto un monstruo gigante por allí ¿Por allí dónde? En cualquier caso parece que Río Ha hecho buenas mías con Kunamón Más o menos Pero ¿Qué pasa con el fantasma Y el monstruo de los que habla Río? ¿Y qué es esta sensación? Es como si alguien llevase un rato observándonos ¿Hay algo más aquí con nosotros? ¿Qué realiza así de ese ruido? ¿Crees que era un fantasma? ¿De dónde venía? ¿De allí o quizás? Oye Déjatele tonto Es imposible quedarme ¿Qué? He oído algo seguro que es un fantasma Quizás debería esperar a ver qué ocurre Río está muerto de miedo ¿no? ¿Crees que se está imaginando cosas? Me temo que tiene razón Hay algo sospechoso Y en pena todo este edificio ¿En serio? Sí, aquí apesta ¿Qué podría apestar de esta forma tan sospechosa? Oye Takuma ¿Es que no entiendes de sacar una foto por allí? Vale El lugar está mirando antes Vimos cosas raras en la foto del santuario No tenemos ni idea de lo que está pasando ¿Tú también Takuma? En fin Vamos a hacer turismo ahora Menuda pasota Vale, vamos a hacer fotos No hay nada que me llame la atención ¿Qué tal? Hicimos la cámara Vamos a ver qué hay Enviate a la araña, tío ¿Eh? Una telaraña Todo en guardia Vale Pues después de esta pelea Lo dejamos ¿Pero qué? Esto Oye Déjame verlo de Kuma Espera un momento ¿De dónde salió todo esto? Ah, ¿qué es esto? Todo está cubierto de hilo blanco y pegajoso La han aparecido telaraña Depende por todas partes Pero qué narices Me parece la alerta a un momento Si siento de cerca una presencia No está mi tenia su compañía Ahí tío Takuma Colar, hay que salir por patas Maricita sea río Deja de ponerte a chilar Si de repente me has asustado Un momento ¿Dónde está Aoi? ¿Aoi? ¿Dónde está? Responde ¿Qué ocurre el abramón? Aoi no está No puede ser Aoi ¿Es aparecido? Pero es que estaba aquí hace un segundo Ay, qué arrepentido Ha sido un monstruo ¿Un monstruo? Sí, sí Eso es Las que he mostrado Ese monstruo es un serio Ha sucedido en una violencia A la de ojos Pero he visto como la cogí Y desaparecía ¿Lo he visto? Os digo que lo he visto Oye, Gomon El bicho que se ha alargado con Aoi Es una criatura como vosotros Y pero ha pasado demasiado rápido Como para ver quién ha sido Imposible ¿No te ha dado cuenta? ¿Qué vamos a hacer Si nos atracan tan rápido? Es igual que con Gokshomon Suponemos que esta cosa Es más fuerte de lo que parece La foto usada entre la daña ¿No? Eso significa que estamos Antunido enorme ¿Crees que vamos a hacer Su próxima comida? No, ni en broma Voy a palmarla así Quiero a mi mamá Para cuando sentí Esa princesa desagradable Se había marchado con Aoi Lo siento Debía haber prestado Más atención a nuestro entorno Lo siento mucho de goma Oh, ahora que por fin Nos hemos conocido Y hasta ahora no me había curado Lo siento, labrón Todo el mundo se suena de confuso Incluso A mí me cuesta pensar En con claridad ¿Hacemos esta goma? Te diré lo que vamos a hacer ¿Nos vamos a alargar de aquí? Por supuesto ¿Pero qué dices? ¿Quieres rendirte y dejar tirada hoy? Tampoco es que vayamos a alcanzarla Si la perseguimos Es una conclusión predisible Pero lo podemos hacer ahora Ahí está el problema Tenemos que dividirnos Y buscarla Estoy preocupado por Aoi Pero vamos a explorar El nido de los enemigos Debe estar igual de asustada O más todavía Tenemos que hacer algo Salvar a Aoi ya Vale, vamos a salvarlo A la aprovecho Takuma Sí, vamos allá Farcomón Sí señor ¿Estáis hablando en serio? Gracias a todos Vale que cada uno vaya por su sitio Y yo iré delante Gracias a todos por vuestra ayuda Vamos nosotros también Sí, seguro que rescatamos a Aoi Exploración Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Me va a pagar el mundo Como siempre, ¿vale? Desbloqueado pasillo Colegio P1 Desbloqueado clase Desbloqueado sala de profesores Desbloqueado servicio Desbloqueado cafetería Gimnasio Combate libre Combate libre ¿Puedes combatir aquí? Es un extraño lugar En el que se reúnen los monstruos Así podrás conseguir objetos Y experiencia Además de reclutar monstruos Para tu equipo Los enemigos que aparecen En el combate libre Cambiarán según avance la historia Un lugar crucial De mejorar tu habilidad De entrenar aquí Antes de la batalla Es importante ¿Por qué no ganas algo de experiencia ahora? Elige el combate libre Para la siguiente lista Vale Pues Me va a obligar el combate libre Vamos a hacer el combate libre Y lo dejamos por aquí Me obliga sí o sí Todos los enemigos caen Todos los aliados aniquilados Vale Vamos a ver si me explican Podemos hablar con enemigos Con el combate libre Inténtalo Cambiar la pestaña de enemigos Quería ser y te diré Una idea que consideras incorrecta La conversación sobre los enemigos Incluye escoger respuestas a tu pregunta Tu oponente te hará tres preguntas Elige la respuesta Que cree que te sentarás mejor ¿Qué debería responder? Cabrearme Ya entiendo Parece que somos almas gemelas Si respondes bien El motor empezará a abrirse A ti poco a poco Cada enemigo tiene distintas precedentes Y el chico intentará Hasta que te lo averigües Vale A ver qué tal va ¿Qué haría si tu amigo Estuviera causando problemas? ¿Lo regañaría? Increíble Esto es lo que sientes Al tener cosas en común A veces hay que dejarse llevar Por las emociones Y olvidar la razón ¿No crees? Se afía a ti mismo Parece que nos entendemos Perfectamente Vale Y lo reclutamos Automáticamente ¿Qué quieres de mí? Vale Parece que el botón se ha abierto Te preguntará ¿Qué quieres de él? Ahora mismo necesitará Tantos aliados Como puedas conseguir Elige Seamos amigos Claro Lo reclutamos Bueno Un 66% de éxito Te merecen mi lealtad Reclutamiento Sería perfecto Tienes un nuevo aliado Has aumentado tus filas Y has reducido La de los enemigos Incluso los monstruos Sabren a ti Es posible que aún así No sea uno de tu equipo Cuanto más fuerte Sea más difícil Será reclutar Puede que necesiten Intentarlo varias veces Para conseguir un monstruo Que quieras Claro Vale Me tengo que mover Vamos a movernos Primero Falla Let's go Vale Este cura solo Le voy a dar por el lateral Con la llama Bebé Y tengo existencia Perfecto 448 y no lo mato No puedo Tiene que ser recto Vale No pasa nada Terminamos Listo Vale Me voy a atacar el lateral No creo que me lo mate Espero que no Vale Ya está Vale Si está Encima Nada Revienta Ah Crítico 492 Le quita más de la mitad De la vida Bicho ya Pues está guapo Tío El modo pelea me gusta El problema es que Al ser una novela gráfica Tío Es demasiada Demasiada charla Tío Demasiada charla Mapa del mundo Vale Puedo seguir luchando En combate libre Para seguir subiendo A los enemigos Perfecto Aquí hay charlas Y conversaciones Vale Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Que no quiero hablar Tampoco mucho En el siguiente video Vamos a terminar En la zona del colegio Y vamos a ver que tal Nos vemos en el próximo video Si os ha gustado que le deis a like Compartir Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos videos Adiós ¡Suscríbete al canal!